hola que tal amigos cómo están les habla vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré las ubicaciones de las fichas de subida de nivel de la semana 1 de las misiones del caballero omega en fortnite y antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás y además apoyarías demasiado utilizando el código vídeo vicio y en medio y en la tienda de fortnite pues bien amigos estas fichas únicamente las podrás encontrar si previamente has comprado el nuevo paquete de subida de nivel del caballero omega el cual cuando estoy grabando este vídeo aún no sale en la tienda de fortnite ni tampoco sabemos el costo que tendrá sin embargo en cuanto esté disponible en la tienda en el primer comentario fijo te dejaré el costo del paquete y en cuanto a las fichas estas constan de un total de 28 fichas que aparecerán a lo largo de cuatro semanas y cada una de ellas te otorgará un nivel lo que quiere decir que subirás 28 niveles al conseguirlas todas además al reunir 7 fichas desbloquearás la mochila tormento del caballero al reunir 14 desbloquearás el pico tormento del caballero al reunir 21 desbloquearás el estilo oro de la mochila y el pico y por último al reunir las 28 desbloquearás el estilo de oro de la skin del caballero omega así que sin más que decir comenzamos con las ubicaciones de la semana 1 por aquí tenemos la ficha de subida de nivel al noroeste de aserradero abandonado por acá tenemos la ficha al noroeste de campamento cariñoso por aquí tenemos la ficha del suroeste de caserío colesterol aquí tenemos la ficha cerca de pisos picados por acá tenemos la ficha en cruce cremoso aquí tenemos la ficha en la isla al este del santuario y por último aquí tenemos la ficha al oeste de los jonesis y bien amigos al recoger estas 7 fichas estaremos desbloqueando la mochila tormento del caballero en cuanto vayan saliendo las fichas de las siguientes semanas las subiré al canal y las estaré dejando en la pantalla final de este vídeo si llegaste hasta esta parte del vídeo solo comenta omega 1 y te estaré dando un corazón espero que haya sido de ayuda este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu vales o like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código videovisión medio yt en la tienda de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!